¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo programa de actualidad y política, donde por la contingencia, por la actualidad, lo estamos haciendo este programa dos veces a la semana para que usted quede completamente informado, pueda dilucidar las distintas dudas que tiene todo esto a raíz de la contingencia de esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Hemos conversado distintas problemáticas, distintos rubros y hoy día fíjese que hemos invitado al director regional del trabajo. Él fue seremi del trabajo, hoy día director regional del trabajo, un cargo de alta dirección pública. Me refiero a Mauro González, abogado de profesión también, toda su vida ha dedicado al servicio público. Le damos la más cordial bienvenida y muchas gracias por su disposición y por venir a conversar distintos temas que tienen que ver con, en este caso, el servicio al cual representa. Bueno, un gusto saludarte, verte igual, un saludo a toda la sintonía y muchas gracias a ustedes por la invitación. Por supuesto que sí, desde Concepción hasta Coyhaique nos vemos y a nivel mundial por nuestra página web www.tvinet.cl. Mauro, bueno, ustedes me gustaría que comencemos por el principio, como dicen por el buen chileno, ¿cuál es el rol en este caso que cumple la dirección regional del trabajo a la cual tú representas? Tiene que ver con un tema de las fiscalizaciones, etcétera, pero para que nuestros televidentes entiendan y conozcan, ¿cierto?, qué es lo que se dedica y qué es lo que hace en específico la dirección regional del trabajo. Bueno, nuestro servicio es la dirección del trabajo, que comúnmente, claro que depende del ministerio del trabajo y que la gente la conoce como las inspecciones del trabajo, ya que están distribuidas en la región, tenemos siete oficinas en las cuatro provincias más la dirección regional, somos alrededor de 105 funcionarios. Nuestro rol, yo lo dividiría en varias etapas, uno es un rol fiscalizador, donde velamos por el cumplimiento de la normativa laboral, pero también tenemos un rol que tiene mucha relación con el vínculo laboral, la relación laboral, evitar, por ejemplo, conflictos laborales, capacitar, informar, mucho diálogo social, nosotros creemos que a través del diálogo social, la buena voluntad entre los usuarios, y los usuarios, cuando hablamos, son trabajadores, empleadores y también las organizaciones sindicales, esos son nuestros usuarios, ya los más conocidos. Empleadores, trabajadores y... Organizaciones sindicales. A través de un buen diálogo conseguimos, obtenemos mejores condiciones laborales. También tenemos un organismo que emitimos dictámenes, por otro lado, tenemos una constante atención de usuarios, es decir, un servicio que tiene muchos productos que entregar, más hoy día frente a una pandemia, pero que estamos también en una mirada de poder ir a la transformación digital. Vamos de a poco. ¿Qué significa eso? Significa que nuestra página, que yo lo invito a conocer, la que es direcciondeltrabajo.cl, ya venía con una transformación digital de poder atender a nuestros usuarios a través de la vía digital. Desde mucho antes. Sin la necesidad, claro, sin la necesidad de ir a una oficina. A raíz de la pandemia esto se refuerza. ¿Por qué? Porque nuestro interés es seguir cumpliendo nuestra labor, nuestra función legal, pero también protegiendo a nuestros funcionarios. Ahora bien, hoy día, por ejemplo, un trabajador que es desvinculado, que se le pone término a su contrato, si ese trabajador no está de acuerdo con la causal de término del contrato, puede interponer un reclamo administrativo. Eso, generalmente, van los trabajadores a las oficinas, a la inspección, a interponer el reclamo. Ese mismo reclamo lo puede interponer a través de la página, a través de un formulario, a través de la vía digital. Así no se expone él. No se expone y se ahorra tiempo. Y se ahorra tiempo, no se exponen los funcionarios. Lo mismo ocurre en el caso de las denuncias. Si tenemos trabajadores o trabajadoras que ven que hay observaciones, hay vulnerabilidad, hay infracciones laborales en su entorno laboral, pueden interponer una denuncia a través también de la página, o solicitar mediaciones entre otros productos. Entonces estamos enfocados en esas dos áreas. Nuestra atención, que nunca la hemos dejado de hacer, estamos con restricciones por razones lógicas, ¿cierto? Como todos. Pero atendiendo usuarios en forma presencial, pero también en vía, a través de la vía digital. Perfecto. Ustedes son como la dirección del trabajo, que es como mal mirada, por así decirlo, como los malos de la película. Son los que están fiscalizando, ¿cierto? Estos son los que en el fondo velan, en este caso, tanto por los beneficios de seguridad de los trabajadores, de los empleadores también, y tú lo decías, de las organizaciones sindicales. Ahí me gustaría, Mauro, que comentáramos... A ver, pero en el sentido de culpa del malo en la película... Es que a diferencia de él. Hay que ver para quién es. Porque resulta claro, como tú bien dices, cuando un empleador ve que vamos a una visita inspectiva, vamos a fiscalizarlo, y él sabe que tiene malas prácticas, claro, él no nos va a ver con buenos ojos. Pero nuestra labor es velar para que esas condiciones laborales que no son las adecuadas, que no corresponden al marco legal, puedan mejorar. Nosotros, claro, aplicamos sanciones, efectivamente, aplicamos sanciones, pero también capacitamos, también incentivamos mucho al diálogo para que la relación laboral se mejore. Yo siempre digo, mira, ¿qué es preferible? Aplicar una sanción, porque algunos me dicen, director, claro, usted vino para acá, o la inspección vino para acá, se aplicó la sanción, pero la mala práctica continúa. No es la idea, es que podamos mejorar las condiciones laborales. Y frente a esta pandemia, sobre todo, hemos estado fiscalizando de manera muy fuerte lo que son los protocolos que la autoridad sanitaria ha establecido. En tal sentido, somos un órgano colaborador de la autoridad sanitaria, donde hemos estado en permanente comunicación con la Seremia de Salud, acá en la región de Los Lagos. Tenemos un buen trabajo, que yo estoy muy contento porque me ha permitido, junto a los funcionarios, recorrer la región, pero no solamente recorrer fiscalizando, vengo de una fiscalización ahora justamente, pero también capacitar. Porque así como es importante fiscalizar, también es importante formar, capacitar, entregar información. Y eso, nosotros estamos muy contentos porque, en este caso, a la pandemia del COVID-19, hemos logrado que funcionarios de la Seremia de Salud puedan capacitar a través de nuestros programas. Ya llevamos casi 200 dirigentes sindicales capacitados. Y ahí es donde ustedes firmaron un convenio con la Seremia de Salud. Recalcar antes, Mauro, a nuestros televidentes que tenemos los resguardos necesarios aquí en el programa, el distanciamiento físico. Es un poco incómodo hablar con la fuerza. Nuestro invitado está con mascarilla. Yo no puedo porque me ahogo, pero se sanitiza diariamente este edificio, así que para que exista tranquilidad. Volviendo al tema, ¿cómo ha sido el despliegue? ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo han tenido que adaptarse ustedes, los funcionarios? En este caso de la Dirección Regional del Trabajo, que cumplen un rol muy importante. Tú mismo lo estabas contando, fiscalizador y también formador. Entonces, ahí me hablabas del convenio que hicieron con la Seremia de Salud, que tiene que ver también con reforzar precisamente las medidas sanitarias para evitar el aumento de contagios con COVID-19. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido la acogida y el despliegue que han hecho ustedes? Cuando comenzó la pandemia, nosotros continuamos con nuestro rol fiscalizador, donde velamos para que el empleador es el que tiene la obligación de tener las medidas idóneas y eficaces para proteger la vida del trabajador y la trabajadora. Que es lo primordial, me imagino. Ahora, el COVID-19 es un riesgo más que hoy día conocemos dentro del mundo laboral, que vino lógicamente a dar un impacto muy fuerte. La Seremia de Salud es la que lleva la batuta, siempre digo yo, frente a esta pandemia, donde tenemos que obedecer, donde tenemos que acatar las instrucciones que ellos van determinando. Y nosotros lo que decidimos hacer fue hacer un trabajo en colaboración. Para eso hicimos una reunión y acordamos tres temas que son muy importantes para el mundo laboral. Uno, seguir fiscalizando, pero reforzar algunas líneas de fiscalización. Por ejemplo, construcción, por ejemplo, la salmonicultura, astilleros. Es decir, donde hay aglomeración, donde hay harta concurrencia de trabajadores y trabajadoras. Segundo, una capacitación. Nosotros tenemos nuestros dirigentes sindicales, que son de alguna manera el primer mecanismo de control frente a eventuales infracciones o vulneraciones de la normativa sanitaria que se establece. Y ya son de conocimiento público, evitar aglomeraciones, el distanciamiento social, la mascarilla, el alcohol gel, los elementos de protección personal. Ahora, los dirigentes sindicales cumplen una tremenda labor porque siempre están ahí verificando para que se cumpla la normativa y cuidar a los trabajadores. Son como los ojos de ustedes en las empresas. Entonces, a nosotros era muy importante que ellos sean capacitados por aquellos que saben sobre el COVID-19, que en este caso es la autoridad sanitaria. Yo agradezco a los funcionarios de la Seremia de Salud porque ya hemos capacitado vía digital a través de la vía remota. Más de 200 dirigentes. Yo estoy muy contento porque ha sido muy bien acogida esta decisión. Y los dirigentes han participado, se han capacitado. Siempre tener mayor información es muy relevante porque cuando uno tiene información tiene mejores oportunidades para tomar decisiones. Y la tercera decisión que tomamos, y de acuerdo con la Seremia de Salud, es en relación a la investigación o fiscalización de los accidentes laborales. Cuando ocurre un accidente laboral, la competencia para fiscalizar e investigar ese accidente es de la autoridad sanitaria o de nosotros. De la dirección del trabajo. Exacto. Nosotros le dijimos a ellos, vamos a tomar todas las fiscalizaciones de los eventuales accidentes que se puedan producir durante la época de la pandemia, para que ellos tengan mayor libertad en la tarea que hoy día están haciendo. ¿Y cuáles son los principales accidentes que se producen en la época de pandemia, tomando en cuenta de que, me imagino, muchas de las empresas han tenido que frenar el proceso de trabajo? Miren, que los accidentes, más que en la época de pandemia, yo diría que los accidentes en general tienen que ver con caídas, por ejemplo, cortes, pero sobre todo la cosa hemos visto hartas caídas, hartas caídas de altura por no usar arnés. Recién nomás estábamos fiscalizando un lugar y habían dos trabajadores en la altura y andaban sin protección, claro. Entonces, aquí, frente a los accidentes... Pero hay una responsabilidad compartida, ¿cierto?, entre el empleador y también uno mismo como trabajador. Es que la obligación, primero que todo la obligación es del empleador. El código del trabajo establece... Entregarle las herramientas para su protección. Exacto. Nosotros lo que estamos incentivando siempre es, vamos a tener una cultura por parte del trabajador de un autocuidado laboral, porque también es cierto que hay trabajadores que aunque tú le des, por ejemplo, un casco, por ejemplo, unas gafas protectoras, y no la usan, no está bien, tienen que usarla. Pero ahí la multa igual es para la multa, el llamado a atención es para el empleador. Es el empleador el que tiene que velar por esa protección. Ahora, en la época de pandemia, frente a los protocolos de la autoridad sanitaria, en la mayoría de los casos, hay excepciones, por supuesto, pero en la mayoría de los casos, hemos visto un buen comportamiento de parte de los empleadores en el uso de la mascarilla, la señalética, evitar la aglomeración, tener los elementos de protección personal. Hemos encontrado también algunos lugares que no se han cumplido. Hace poco estuvimos en una obra de construcción, donde efectivamente había malas prácticas, mascarillas que la estaban ocupando, no sé, dos días, por decirte algo. O sea, que no eran reutilizables. No eran reutilizables, eran desechables. No había señalética frente a las aglomeraciones. Cuando hay un lugar, por ejemplo, en el casino, en el casino, tienen que haber un filtro de número de personas permitidas para ingresar. No pueden ingresar todas juntas, tiene que haber un filtro. En donde están los baños, todos los lugares cerrados tienen que haber señalética, por decirte algo. Habían problemas de electricidad, habían problemas de aglomeración, habían problemas de aseo. ¿Qué hicimos nosotros en ese sentido? Dos cosas. Uno, lo primero, cuando hay riesgo inminente para la vida de los trabajadores, nosotros tenemos la facultad de suspender la obra. Es decirle, señor empleador, usted ya no va a poder seguir aquí funcionando mientras no me subsane todas estas observaciones. Porque si usted sigue trabajando, aquí hay un riesgo inminente de un posible accidente que pueda perjudicar la vida o la salud de cualquier trabajador. Suspendimos. Y ahí ustedes pueden clausurar, ¿cierto? Suspendimos. Ese es nuestro concepto, sí. Suspendemos la faena. Sin perjuicio de eso, terminamos, levantamos el informe y después se aplican las sanciones correspondientes. Pero han sido casos que van quedando al margen. Yo diría que frente a las medidas de COVID, la mayoría de las empresas están cumpliendo. Acabamos de estar acá en la comuna de Osorno, en la empresa Lácteo del Sur, donde fuimos a fiscalizar, estuvimos con los dirigentes sindicales, con los empleadores y vimos desde un principio que la normativa en la mayoría se estaba cumpliendo. Uno se da cuenta al tiro, ¿ah? Claro, se da cuenta al tiro. Uno se da cuenta al tiro cuando uno va a un lugar... Te reciben bien incluso. No sé si te reciben bien, pero pasa eso que cuando tú eres fiscalizado, tu disposición se sienta al tiro si estás cumpliendo o no estás cumpliendo. Y por eso es que los empleadores cuando no están cumpliendo, cuando no tienen malas prácticas, claro, no nos quieren, pero es nuestro deber fiscalizar. Ahora, eso es por un lado, pero también capacitar, informar, dar mucha asistencia técnica. Yo quiero aprovechar las cámaras para agradecer a los funcionarios. Nosotros, tú me preguntabas al principio, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, lo primero es ver nuestros funcionarios. Tenemos que dar el ejemplo hacia nuestros funcionarios. Sacamos nuestro grupo de riesgo. Lo mismo tiene que hacer el mundo laboral, el sector privado. Cuando nosotros vamos a fiscalizar, tenemos materias bien puntuales. Primero, por ejemplo, el deber de informar. Un empleador, todas las medidas que está tomando frente al COVID, tiene que informarlas a sus trabajadores. Todas las medidas administrativas. Hemos visto que han cambiado turnos. Hemos visto, por ejemplo, también que han tomado grupos de riesgo, lo han hecho, han pactado teletrabajo. Otros simplemente han tomado grupos de riesgo y lo han enviado para la casa mientras pase la pandemia. Es una muy buena práctica, lógicamente, respetando todos los derechos laborales, como el pago de su remuneración. Los derechos y deberes también. Exactamente. Y frente a eso, nosotros vamos a seguir reforzando la línea de acción. Estamos en las cuatro provincias y un compromiso. Yo agradezco de verdad a los funcionarios por la vocación, porque no es sencillo. No es sencillo que a ti te digan, mire, usted como inspector tiene que ir a tal lugar a fiscalizar, sabiendo que hay un posible y eventual riesgo. Un riesgo también. Gracias. Mauro, me gustaría que me comentaras cómo ha sido en este caso el proceso de denuncias de trabajadores, etc. Y cómo lo han manejado ustedes. También sabemos que Chile, la región, no lo está pasando bien. Hay muchas empresas que han tenido que cerrar, hay muchas empresas que están quebrando cierto producto. Las consecuencias de esta pandemia, de esta segunda pandemia, que es la crisis económica, ¿cierto? Primero está la salud, estamos claros, pero también debemos velar por nuestro desarrollo económico. ¿Cómo ha sido la demanda precisamente de trabajadores, tomando en cuenta el gran índice de cesantía y de desempleados que hay, no solamente en la región, sino que en todo el país y el mundo? ¿Y cómo lo han sobrellevado y lo han canalizado y entrelazado con otros ministerios, en este caso, puede ser economía, por ejemplo, etc.? Efectivamente, hoy día, nuestra labor tiene que ver con fiscalizar, pero también se valora y hacemos todo lo posible incentivar lo que es la estabilidad laboral, el empleo. Una cosa es el empleo, la estabilidad laboral, que tiene que ir de la mano en esta pandemia, con tomar todas las medidas para proteger el mundo laboral. Las dos cosas tienen que ir en equilibrio y es importante tenerlas siempre presentes. En ese contexto ocurre algo bien especial, que en el tiempo de crisis las denuncias no han aumentado. No han aumentado. Y quizás eso tiene que ver muchas veces que el trabajador o trabajadora ve que hay una crisis, que está complejo, que hay muchos términos de contrato y que de alguna manera a veces, lo que no es bueno también, pero de alguna manera protege su trabajo y no toma la decisión de denunciar. Ahora, el llamado es a que siempre deben denunciar. Un trabajador no puede permitir una vulneración por el simple hecho que tenga temor de perder el trabajo. Cuando llega una denuncia hacia nosotros, nosotros tenemos el deber primero de resguardar la identidad del que está denunciando. Hay que sacar algunos mitos acá. Algunos trabajadores no denuncian porque dicen, si yo denuncio, mi empleador va a saber quién denunció. Y me van a echar, dice. Exacto. Hay que sacar ese temor. Primero nosotros tenemos una instrucción que los datos que recibimos, los datos que recibimos, nosotros tenemos un deber de tener una actitud de confidencialidad. ¿Ya? Los guardamos. Cuando uno va a una empresa y va a fiscalizar y hay, no sé, cinco o seis trabajadores, no es que vamos a ir y vamos a decir, ah, usted fue el que colocó la denuncia. Bajo ningún punto de vista. Bajo ningún punto de vista. Siempre vamos a resguardar la identidad de la persona que está denunciando. Ahora, sin perjuicio de eso, una persona que denuncia, ya sea en forma presencial o a través de la página, vía remota, vía digital, puede pedir, puede solicitar en forma detallada, reservar su identidad. Es decir, lo que se conoce como la denuncia anónima. Anónima, claro. ¿Ya? Con mayor razón la vamos a reservar. Pero aunque no lo haga esa persona, igual nosotros reservamos su identidad. Y bajo ese contexto, el llamado es que si hay vulneración de derechos laborales, se haga la denuncia. Yo, después que estuvimos en esa obra de construcción que suspendimos, aplicamos sanciones, tomamos decisiones, después los trabajadores en forma anónima, a través de las redes sociales, me hicieron llegar que están agradecidos de nuestra acción. Ah, qué bueno. Ah, porque nuestra acción había ocasionado que mejoren las condiciones laborales. Y eso cumple, y es algo bueno, uno se siente bien porque la labor que uno hizo sirve, sirve para mejorar la condición. Yo no me conformo con simplemente que se aplique una sanción. Para mí el fin último es que la condición laboral tiene que mejorar. Y por eso creo mucho, por ejemplo, en las mesas de trabajo. Hemos hecho mesas de trabajo con empresas muy grandes donde hicimos una mesa con una empresa y con el sindicato de transportistas porque habían conductores del sindicato que llegaban, esperaban mucho tiempo para cargar lo que van a transportar. No habían baños, no habían dónde poder comer. Entonces, tomamos a la empresa, tomamos al sindicato de transportistas y mejoramos las condiciones pero a través de una mesa de trabajo y con acuerdos. La empresa hizo la inversión y mejoró esas condiciones laborales. Entonces, eso para mí tiene mucho valor porque hay un antes y un después. Y así nos vamos distribuyendo en toda la región. perfecto. Mauro, estamos casi en la hora pero me gustaría que nos comentaras respecto a las medidas que anunció el presidente Piñera que tienen que ver con la ley de protección al empleo. ¿Eso lo tienen ustedes o es parte de la Seremi del Trabajo? La ley de protección del empleo es una herramienta eficaz que está ayudando a poder combatir esta pandemia frente a situaciones donde el empleador se ha visto afectado por la pandemia. vemos los ejemplos de los restaurantes sector de turismo y otros rubros más. Entonces, en vez que un empleador se vea forzado a ponerle término al contrato porque simplemente no está trabajando no está funcionando su establecimiento laboral la ley de protección del empleo le da la oportunidad de poder llegar a un acuerdo con su trabajador y suspender el contrato y que ese trabajador siga recibiendo ingresos de parte de la FC. Ese es el pacto. Por otro lado tenemos el pacto por acto de autoridad cuando hubo cuarentena acá en Osor no hubo cuarentena ahí se aplicó ese pacto. Y otra alternativa es la reducción de jornada la reducción temporal de la jornada de trabajo que eso si lo vemos a través de la dirección del trabajo a través de un aplicativo que tenemos en la página donde el empleador le propone a su trabajador reducir su jornada hasta un 50%. Pero lo que no significa una merma en su remuneración El empleador le paga lo que efectivamente el trabajador está prestando el servicio en su jornada es decir 50% pero el trabajador aparte recibe un beneficio hasta un 25% por parte de la FC que es del seguro de cesantía. Eso se gestiona a través preferentemente electrónicamente a través de la página de la dirección del trabajo. Ah, perfecto. Muchas gracias Mauro bueno, te quiero dejar unos segundos para que puedas hacer el llamado correspondiente acá a nuestros televidentes y a quienes te estén viendo y escuchando precisamente con estas líneas de acción de la dirección regional del trabajo. Bueno, lo que yo diría es que estamos presentes un servicio activo que tenemos las siete oficinas de la región funcionando que tenemos una atención presencial pero también incentivándolos a que conozcan nuestra página que es www.direcciondeltrabajo.cl que estamos fiscalizando que pueden confiar en nuestros funcionarios que estamos recorriendo la región que como director regional no me he quedado en el escritorio simplemente dando instrucciones soy el primero que está saliendo a fiscalizar soy el primero el que está incentivando la capacitación de la información y que junto entre todo tenemos que cuidarnos para salir y combatir esta pandemia que ha venido a cambiar de una manera muy fuerte nuestra manera de vivir y sobre todas las cosas el mundo el mundo laboral Muchas gracias Mauro un abrazo y muchas gracias por la disposición de venir acá un podazo la verdad un podazo a la distancia aquí con el distanciamiento así que cordialmente invitado para lo que se viene la próxima semana Muchas gracias a ustedes Con nosotros Mauro González Villarroel actual director regional del trabajo aquí en Actualidad y Política vamos a una pequeña pausa regresamos nos vemos en el próximo Gracias.